Para ver el procedimiento, veremos un ejemplo, se tiene que dosificar un hormigón simple, siempre hablamos del hormigón simple, para una resistencia cilíndrica del hormigón, F'c igual a 210 kilopondios por centímetro cuadrado. En el A6 no se habla de resistencia característica, sino se habla de resistencia cilíndrica del hormigón promedio, también la resistencia media, y su correspondiente resistencia media, F'c, esto ya con la forma cicatrizante. Ahora voy a mostrar la tablita, dos fijaciones métricas de ACI, 316-84, todavía está en vigencia, creo que unos cositas han cambiado, pero no hay en esta forma, están cambiando, un poquito más ajustados, pero eso sería para nuestros agregados, habría que hacer varios ensayos y mejorar esta tabla también para los homéritos. Bien, a ver, primer paso, tabla 1, dos valores de resistencia media en función de resistencia característica. Entonces, paso 1, resistencia media. Ahora, ¿en qué condiciones nos van a pasar esto? Igual que en CVH. Nosotros fijamos en la tablita, a ver tabla número 1, ¿no? Nos fijamos, ¿cuánto es megapascales esto? 12 megapascales de F'c es 21 megapascales, ¿no es cierto? Entonces, 10 dividimos esto, y vemos dónde está. Ahora, es diferente en el caso anterior, acá podemos decir, este valor decide en qué condición se va vaciando. Aquí vemos 21 megapascales es entre 20 y 35, estaríamos acá, en este intervalo. Entonces, el valor de F'cp, que se desea obtener en el laboratorio, va a ser el siguiente. Vamos a tener F'cp igual a F'c más 8.5, ahí está. Esto será igual a 21 más 8.5, que eso es igual a 29.5 megapascales. Perfecto, ¿no? Muy bien, paso 2. El paso 2, vamos a la tabla. Entonces, cantidad de agua. Ver tabla 2, número 2. Bien, nuestro tamaño máximo del agregado, pondremos que es 40 milímetros. Tamaño máximo del árido grueso. Ustedes multiplican una pulgada, por ejemplo, 25 milímetros. Pero 1.5, es 1.5 por 2.54. Y ya, más o menos 30 es 38 milímetros, casi 40, ¿no? Sí, entre esta columna, entre este valor, acá está esto. Bajamos verticalmente y nos fijamos. El asentamiento, digamos, 6 o 9 milímetros. El asentamiento, un asentamiento, 9 centímetros. Y si usted se fijan, es de 3 pulgadas, 4 pulgadas. 3 por 2.54, a ver, pulgadas. 3 por 2.54 me da 7 centímetros. Estríamos acá, en esta línea. Y leemos esta parte. Es esta cantidad de agua que necesita. Agua es igual a 175 litros. Y no solo eso es que fijarnos, también el aire que se ha introducido. Nos fijamos, esto es para concreto señal incorporado, porque hay también concretos con aire incorporado. Bajamos acá y vemos para esto, ¿no? Dice cantidad aproximada de aire atrapado en porcentaje. 1 por 5. Aire atrapado igual a 1 por 100 de todo el peso. ¿De acuerdo? 1 por 100. Ya, entonces, acá vamos a tener que tomar en cuenta esa parte. Bien, entonces ya es el paso 2. Vamos al paso 3. Relación a agua semen. Ver tabla 3. En la tabla 3, si te fijan, en color azul, digamos, dice hormigón sin aire incluido. Y aquí hormigón con aire incluido. Esto no nos corresponde. Este sí. Porque es hormigón sin aire incluido. Ahora, la relación a agua semen saldrá dependiendo de la resistencia a la compresión. 28 días en kiloponios por centímetro cuadrado. Resistencia a la compresión. ¿Qué resistencia hemos obtenido? A ver, la compresión. Hemos obtenido a... ¿Son cuántos dio? Directamente. Nos fijamos en el desarrollo. Pero esta resistencia no es la resistencia en las condiciones que tenemos que tener en laboratórica. No es lo que vamos a obtener. No es la resistencia a la compresión. A los 28 días. ¿Qué resistencia vamos a obtener? Entonces, acá tenemos una resistencia a la compresión de 29.5 megapascales. Es decir, 295. ¿No? Aquí está en 295. 295 está entre 280 y en fin de polar. Ya. Entonces, decimos 350 es a 0.44. 280 es a 0.53. 295 es a X. Entonces, ¿cuánto vamos a desinterpolando la relación agua-cemento? X va a ser ¿cuánto? 0.51. Está muy bien. Esa es la relación agua-cemento. Agua-cemento es 0.51. Paso 4. Volumen del agregado. Así que también ve tabla número 4. Digamos, para nuestro problema, el modo de definencia de la arena, ya que es 3. Ya es nada más. En este método solo necesitamos un modo de definencia. No es solo de la arena. De la grava no nos interesa. Solo de la arena. Mientras que en este método necesitamos los 2 voltios, ya estábamos de la arena como de la grava. Solo de la arena. Para hallar el volumen o cantidad de grava. Es interesante. Bien. Como es 3, vamos acá. 3 más rápido. 3. ¿Y qué tamaño máximo del agregado es? 37. Digamos, ¿qué es este? Es 40. Ya. Cuando ya lo intercalamos. Si quieren poner intercalado, no es necesario. Pero usamos estas dos informaciones y marcamos con su litro. O sea, que este valor, volumen del variado, es, digamos, 0.69. 0.69. Ahora bien, esto se tiene que hacer siempre. Este es un coeficiente. Coeficiente. Que se debe multiplicar al variado que generalmente se tiene. A ver, ¿qué se hace? Les explico esta parte. Se debe tener un recipiente en el laboratorio. Bastante grande. En hojas de aluminio, etc. Y una varilla, ¿ya? Una sección de diámetro de 16 milímetros, etc. Largo de 60 centímetros. Se debe esto reunir en tres capas. Primera capa, 25 voltios. Segunda capa, 25 voltios. Distributivamente. Y tercera capa, otras 25 voltios. Todo esto, jóvenes, como está compactado, se debe pesar y destalar. O sea, el peso de esto, dividiendo el volumen del recipiente que lo contiene, peso unitario compactado. Peso unitario compactado. Ya compactado. Ahora, no se olvide que este peso, este peso que doble, está destarado. O sea, restado el peso vacío del recipiente. Peso, decimos, peso destarado. Se saca el peso de la tara, coloca claramente el peso neto mismo de la piedra compactada. Dividimos el volumen del recipiente y ahí tenemos el peso unitario compactado. Ahora, este peso unitario compactado. Generalmente es de mil, no pasa unos mil ochocientos. Es mil ochocientos, digamos. Y lo ponemos por metro cúbico. A esto voy a multiplicar. O sea, para un metro cúbico de oligón. Bueno, ya que es peso unitario. Entonces, el peso, cantidad de arena, cantidad de grava, quiero decir. Será, entonces, grava igual cero punto, ¿cuántos son? Tenemos, 69 de mil ochocientos. Para eso estoy coeficiente. Mil cuatrocientos cuarenta y dos kilopondios para un metro cúbico de oligón. Esto pasa cinco. Estimar, peso del concreto fresco. Para eso tenemos que tener una tablita. Ver, tabla, número cúbico. Ahora, aquí lo mismo. Tamaño, este es el tamaño del agregado grueso. Y con aire o sin aire incorporado. Sin aire incorporado. Subimos esta columna. Y tenemos que ir a dos mil cuatrocientos. Entonces, decimos peso del hormigón simple, ¿no? Estimado, dos mil cuatrocientos veinte. Y lo ponemos por metro cúbico. Ese sería el peso estimado del hormigón fresco. Teníamos la relación agua-cemento. ¿Sí? La relación agua-cemento nos ha dado un cuatro, cúbico de cúbico de cúbico de oligón fresco. Tenemos la cantidad de agua. Podemos calcular el cemento. Ciento setenta y cinco sobre cero punto cincuenta y uno. Ciento cuarenta y tres punto catorce. Y lo ponemos. Ya. Tenemos cantidad de cemento. Ahí vamos repasando. Tenemos cemento y vale trescientos cuarenta y tres punto catorce. Tenemos agua, ciento setenta y cinco litros. Tenemos arena. No tenemos arena. Tenemos grava. Sigamos sacando grava. ¿Cuánto? Mil doscientos cuarenta y dos. Mil doscientos cuarenta y dos. Aire. Cero punto uno por ciento. ¿Por un por ciento de qué? Del concreto total. Dos mil delitados. Dos mil cuatrocientos cuarenta y dos. ¿No? Ah, dos mil cuatrocientos veinte. Dos mil cuatrocientos veinte. Ya son sesenta y cuatro punto veinte. Listo. Con eso entonces ya estamos. Sumamos los tres pesos. Miren. Para ya la total. Voy a sumar el cemento más el agua, más la arena, más la grava, más el aire. Es igual a dos mil cuatrocientos veinte. Lo pones. Listo. Ahora aquí. Reemplazamos los valores y despejamos la arena. Vale. Dos mil cuatrocientos veinte menos trescientos cuarenta y tres punto catorce. Más ciento sietecientos veinte. Más cuatro es la grava. Y el aire. Y el aire. Más veinticuatro punto dos. La cantidad de arena había sido seiscientos treinta y cinco punto ochenta y seis kilopontos para un metro cúbico de hormigón. Listo. Ahí termina. Ya tenemos el trazo total. Se sumen. Cemento. Aquí lo miramos. Trescientos veinte y cuatro. Trescientos veinte y cuatro kilopontos. Agua. Trescientos veinte y cinco litros. Arena. Trescientos veinte y seis. Trescientos veinte y seis kilopontos. La grava. Mil doscientos veinte y dos. Bien. Con esto entonces ya tenemos cemento, agua, arena. Ahora la corrección es similar a la anterior. Si hubiese humedad, la corrección por humedad es similar al del método CBH. Listo. Nada más. Dosificado. Vamos a hacer así. Para F'C igual a veinticinco megapascales. Poma. Món de finense de arena igual a tres punto dos. Asentamiento igual a siete centímetros. Ya. ¿Y dónde estamos? Pues el peso unitario compactado de la grava va a ser igual a mil setecientos veinte y lo pongo. Listo. Dosificar entonces. Dosificar por el método A6. Listo. El diámetro máximo del agregado 40 milímetros. El diámetro máximo del agregado 40 milímetros. ¿Qué pasa? Lo deás. Así. Bueno.